Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos de reta recta y la primera prueba es que vamos a poner la placa, está en sus callas, sus tiras y todo, como veis aquí y está programada, ¿vale? Tiene dos leds, uno rojo y uno verde rojo es que todavía no hemos superado la prueba, el duende verde ataca el muelle 1 y tenemos que acabar con él, y para ello hay un código en su aerodeslizador que responde a esta pregunta tenemos la aplicación del móvil, ¿vale? y primero nos tenemos que conectar a la placa, que es la 1137, ya estamos conectados, ¿vale? y a ver que estamos conectados respondemos a la pregunta ¿cómo se escribirán usando el cifrado CESAR? pues muy fácil, ¿eh? lo voy a decir le damos a enviar y al darle a enviar, habéis visto como ha cambiado el lufo verde y pasamos a la prueba, ¿no? y ya esta sería la primera prueba, ¿vale? ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas!